El origen de la autoridad de César El origen de la autoridad política se debe al pueblo que la puso ahí. Cuando un gobernante no está dispuesto a dimitir, cuando un gobernante no está dispuesto a quitarse de en medio por el bien común, por el bien de su pueblo, por el bien de su sociedad, ese César es un tirano. Porque ningún gobernante está por encima de su pueblo. El pueblo es el que coloca ahí a su gobernante. Francisco de Vitoria, autor del Derecho de Gentes, escribió. Estoy hablando de un filósofo del Renacimiento Barroco Español. Francisco de Vitoria, escribió. Ciertamente, si un gobernante gobierna mal, él será responsable por el mal que causa su pueblo. Pero el pueblo que lo mantiene en el poder será corresponsable de los pecados de su gobernante. La autoridad política existe para servir a los pueblos. Y ese es su fin, buscar el bien de la sociedad, buscar el bien de los ciudadanos concretos, el ordenamiento jurídico social adecuado. La moneda del César es de oro. Es de oro que se queda cuando este mundo pasa. La moneda de Dios, la moneda de Dios, con la que hay que pagarle a Dios, es el ser humano. La humanidad está por encima de todos los otros valores de este mundo. Porque sólo en el ser humano está esculpida la bienaventurada imagen de Dios. En las monedas de este mundo, en los afanes de este mundo, se ve al César. Por eso, dar al César lo que es del César, si al César le corresponde obediencia, si al César le corresponde servirlo, si al César le corresponde acompañarlo, porque es un buen César, eso es lo que hay que darle. Si al César le corresponde lucha, si al César le corresponde cantarle la verdad, si al César le corresponde decirle, eres un tirano, eso es lo que hay que hacer. Al César lo que es del César. De este modo, dar al César lo que es del César, o sea, darle su riqueza, denuncia a Jesús también situaciones de injusticia. Porque a veces no es darle, a veces es que el César le arranca a su pueblo lo que debería tener su pueblo. Y ahora me encanta mirar a nuestro San Francisco de Paula, que fue llamado a Francia por su rey, por el rey de Francia. Y el rey le prometió construirle un gran convento. Francisco de Paula estaba buscando plata para el convento. ¿Cuál fue la respuesta de Francisco? Bienaventurada majestad que nos va a dar el dinero. Nada de eso. Majestad, así dijo el viejo Francisco. Ahórrese el dinero que me ofrece, porque ese dinero no es suyo. Ese dinero es del pueblo a quien usted explota con la mala vida y los altos impuestos que le pone. Ese es Francisco de Paula, ¿eh? No nos creamos que los santos fueron gente caminando por las nubes. Gente con el corazón puesta en Dios y los pies muy puestos en la tierra que les tocó vivir. Denuncia Jesús las situaciones de injusticia que ocurren cuando el César pide más que lo que le corresponde. Para lo que sea. ¿Se acuerdan de esa consignita, verdad? Eso solamente se le puede decir a Dios. Al único que se le puede decir, para lo que sea, es a Dios. Al único que se le puede cantar como canta aquel canto precioso, te seguiré a donde quiera que vayas, es a Jesucristo. ¿Por qué es el único que no traiciona jamás? ¿Por qué es el único que es fiel siempre? ¿Por qué es el único que de verdad le preocupa el bien de su pueblo y el bien concreto de cada persona? A veces la gente dice, la iglesia no se tiene que meter en política. Perdón, la iglesia sí se tiene que meter en política. ¿En qué política se tiene que meter la iglesia? Primero, la política es el bien de gobernar la sociedad buscando el bien común. El bien común nos importa a todos. ¿A quién no le importa el bien de Cuba hoy? Levánteme la mano al que no le importa el bien de Cuba hoy. O el bien del mundo, mirando al mundo entonces. A todos nos importa. Porque en eso nos va la vida. Que esta es la única que tenemos en este mundo, ¿eh? Que después tenemos la eterna. Pero que no hay derecho a pedirle a nadie que sacrifique su vida en este mundo por un mañana que nunca va a llegar. Cuando la iglesia ve cosas, actitudes, planteamientos que son contrarios al evangelio de dignidad de Jesucristo, la iglesia tiene que decir, esto no va bien, esto no va bien, esto traiciona al ser humano. La iglesia jerárquica, o sea, los obispos y los sacerdotes, no hacemos política partidista. No compete a la iglesia decirle a ningún cristiano por qué presidente votar, en qué partido estar. Eso compete al ámbito de las libertades individuales de la persona. La iglesia ilumina todo, diciendo, en esta sociedad esto no está bien, en esta sociedad esto no va de acuerdo al evangelio. Tal opción no es contraria a la voluntad de Dios en cualquier sociedad, en cualquier sistema político. Ahora bien, ustedes son iglesia, y a los laicos sí les compete hacer política partidista, optando por las opciones políticas que les parezca a ustedes, que más respetan la verdad del evangelio y el bien del ser humano. Por eso, el católico no puede ser apolítico. Esa es una palabra mentirosa, que de lo único que habla es de cobardía. El cristiano está invitado por Dios a darle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Concluyo con una frase del Concilio Vaticano II, en el número 42 de la Constitución Gaudium et Spes. La misión propia que Cristo confió a su iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley. ¿Qué le vamos a dar a Dios? La inocencia de nuestra conciencia, la pureza de nuestras conciencias, la coherencia de nuestra vida que quiere ser juzgada a la luz de su conciencia. La adoración del corazón. El corazón solo es de Dios, su Hacedor. La entrega de la vida toda. Recemos al Señor por todos los gobernantes, por todos los que tienen la alta misión de la política, para que Dios los ilumine, y a los que no son buenos, Dios los elimine. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.